No, no, ay, no, ay, limite 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 Me salió un acuñero, el pájaro marabuero Prisionero, dice que no represento el rap Que soy cumbiero, que ya no soy rapero Voy a hacer lo que yo quiero y si quiero te canto un rap Por dinero, estuve prisionero con la familia y genero Muchos amigos se perdieron por el rap Ser sincero, yo es mi compañero Y prefiero que el niño que vive entre delincuentes de gran rap Te sugiero volantín de cuero, apoyas el talento de tu pajita Y de aquí puede salir otro tu paz Puro pero, mejor apoya tu género Porque es al extranjero puro que se lo chupa Me molesta, quemen la carne Soy la evolución, un escorpión y usted a la cránea Ojalá que de la envidia pronto se sane Y que no nos salemos y que la poli no allane Le deseo pura buena y que mi amigo no encane Siempre ando bien tranquilo porque tengo mis planes En cada canción, me pongo el corazón Porque a la depresión, no dejaré que me la gane Venimos desde abajo, vamos tocando el cielo Amigos te delatan, maldito sea el dinero Salimos del callejón, vida de bandolero Aunque quieran, no nos van a pagar La mamá es lo primero Una vez me dijeron que no Más de uno que se aprovechó Aprendí y me crié la maldad De lo malo sé que lo bueno Muchas noches buscándose yo Un hermano que me traicionó Solo hay uno y tiene la razón Yo le rezo y miro al cielo El tiempo pasa, me hago grande, encuentro dinero Cosas que yo hice y que nunca las supieron Con tu envidia me hizo un chaleco de sentimiento Y no pienso y no me arrepiento Y no cuento cuentos Venimos desde abajo, vamos tocando el cielo Amigos te delatan, maldito sea el dinero Salimos del callejón, vida de bandolero Aunque quieran, no nos van a pagar La mamá es lo primero No, no hay, 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 no hay Jota, de la calle pa' la calle Arte elegante El versátil España, Chile Aldo, tírame la pista Arte elegante Bueno, yo no hay, no hay No, no hay, no hay Muchas gracias Töcérbre